Así fue la captura de Santos Alexander T.C. Torres, alias Gacha, quien disparó al valiente vigilante Jonathan Noriega Castro en un frustrado asalto en la caja Piura en Castilla en el mes de diciembre. Los agentes de la Divincripiura lo venían siguiendo desde hace varias semanas en la ciudad de Trujillo. Chaca se escondía en el distrito de Provenir en Trujillo luego de que el agente lo hiriera de bala. El segundo afusgado de investigación preparatoria de Castilla informó que ese sujeto está implicado y con detención preliminar por el delito de robo agravado con su juciente a muerte, tenencia ilegal de armas, de fuego y municiones, marcajeo y reglaje, hurto agravado, asociación ilícita para delinquir al ver participado del asalto y robo a mano armada en el agravio de la caja municipal de Piura el pasado 22 de diciembre. También disparó a la víctima. Sí, también disparó a la víctima y la víctima a él es el que impacta una bala en la muñeca izquierda. El detenido fue recluido en la Divincripiura donde ya iniciaron las investigaciones respectivas para dar con el paradero de sus cómplices quienes ya fueron identificados. Se pudo conocer que uno de ellos con el alias de César habría fallecido en Trujillo durante otro atraco.